especial como es el escritor, periodista y crítico de cine Jorge Ayala Blanco. Ustedes seguramente conocen al maestro y saben de su trayectoria, sin embargo quisiera hacer una breve semblanza sobre su trayectoria, puesto que no está de más. Jorge Ayala Blanco es por excelencia el mejor crítico de cine en nuestro país en la actualidad. Para cineastas y cinéfilos de todo cuño, en México hay críticos de cine, después está Jorge Ayala Blanco, al decir de José David Cano en una entrevista en mayo de 2015. Desde 1964 es profesor del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, a donde ingresó no como alumno sino como maestro desde un principio. A lo largo de estas décadas ha pasado por varios suplementos culturales, por los suplementos culturales más importantes de la historia de nuestro país y del periodismo. México en la cultura, del hoy extinto periódico Novedades, la cultura en México de la revista Siempre, que contempla los años de 1968 a 1987 y desde donde yo considero haberme vuelto a hallar lista desde entonces. El diorama de la cultura de Excélsior, la jornada del medio, el periódico La Jornada, y hasta hace poco mantuvo su columna Cinefilia Exquisita en el financiero y actualmente publica en Confabulario del Universal, si no me equivoco, perdón, y en la Digna Metáfora, que es una página que dirige Víctor Roura. Cuenta con más de una treintena de libros publicados divididos entre series sobre cine mexicano, sobre cine internacional y sobre exhibición cinematográfica en el país. Para ganar tiempo no citaré títulos, quizá este penúltimo, ya hablaremos del último libro del maestro, publicado por la UNAM y por el CUEC, cuyo título es El cine actual con fines temáticos. Cuenta con más de… perdón, ha recibido, entre otros reconocimientos, la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico, el premio a la trayectoria en investigación histórica José C. Valdés, y fue ganador del premio Universidad Nacional en 2006 en el área de docencia en artes. Como ejemplo de su musculatura como crítico y extraordinario polemista, pasará la historia por la reseña negativa que escribió sobre la cinta Mentiras Piadosas de Arturo Ripstein y que provocó una demanda por daños patrimoniales, que como resultado de una exitosa defensa de la prensa libre, el maestro Ayala Blanco ganó a su favor. Asiste regularmente a todos los festivales de cine internacionales y nacionales, de los cuales incluso ha formado parte como jurado. Bienvenido, nuestro bienvenido. Bien, como este es un conversatorio, como así lo llamamos, vamos primero a hacer una serie de preguntas intercaladas, digamos, entre Sonia y yo, y después, por supuesto, dejaremos al público todo el resto del tiempo para que también pregunten, interroguen o comenten sus inquietudes al maestro Ayala Blanco. Le voy a dejar la primera pregunta a Sonia Rangel. Gracias, gracias Elsa, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en este evento que… bueno, este cierre de este cuarto ciclo de filosofía en clave fílmica, que es un cierre estelar, es un cierre con broche de oro, esta vez nos galardonamos con la presencia de mi maestro, Jorge Ayala Blanco, que justamente como ya bien lo dijo Elsa en la pequeña semblanza, pues es el crítico en este país, ¿no? Y bueno, un poco vamos a discutir, o quiero plantearle como una serie de preguntas en este sentido. Un poco, ya dijo Elsa, la dinámica va a ser un poco de ping-pong. Bueno, lo primero que… bueno, primero pues muchas gracias maestro por aceptar venir, siempre es un honor estar con usted y bueno, escucharlo, o sea, siempre uno aprende muchísimo. Y bueno, la primera pregunta que le quisiera hacer es justo la pregunta, digamos, básica, que es la pregunta por qué es el cine, pero a lo que me refiero específicamente es que justo sabemos que el cine surge en un momento en el cual la mayor parte… bueno, las demás artes, es decir, las vanguardias, está como muy conectado el surgimiento de las vanguardias, están preguntándose por su especificidad como eso, ¿no? Como pintura, como literatura, como música, y el cine surge en este momento, ¿no? Y digamos que hay una especie como de recorrido histórico, ¿no? O de desarrollo histórico de devenir, en el cual el cine se empieza como a… justamente a tomar esta autonomía, ¿no? respecto a las demás artes, si bien en un primer momento, digamos que el cine está parasitado a la literatura, a la pintura y, bueno, y a otras… al teatro, después va adquiriendo su especificidad. En este sentido yo planteo como que hay una diferencia entre lo que sería el dispositivo cinematográfico, que sería justamente el… pues eso, ¿no? utilizar la imagen y el sonido para, esto que decimos siempre, ¿no? contar una historia o justamente una preocupación formal, que sería la pregunta por qué es lo elemental o cuál es esa especificidad del discurso cinematográfico, que podríamos decir que es esta construcción entre la imagen visual y la imagen sonora y cómo eso se articula por un montaje. Entonces, pues me gustaría preguntarle eso, o sea, ¿qué piensas? O sea, ¿cómo definirá usted el cine? Bueno, la pregunta más pavorosa que puede existir es a qué te dedicas y por qué a eso y qué es tu tema, cuál es tu objeto de conocimiento. Ojalá supiera yo qué es el cine, ¿sí? Nadie lo sabe, seguimos interrogándonos, las respuestas más rápidas son siempre las mejores. Entonces, ¿qué es? Pues es una industria, es un espectáculo, es un entretenimiento o las que para mí son extremadamente profundas, pero que pasan por ser las más difíciles que sería planteado, en fin, le estoy citando a Christian Metz. El cine es un arte que quiere ser lenguaje al interior de un lenguaje que quiere ser arte. Y entonces ya nos quedamos en un trabalenguas maravilloso, pero que incluye precisamente los dos grandes problemas, por qué es un arte, cómo es y hace para ser arte, y su relación con un lenguaje. A mí me parece que sigue siendo la clave de todo esta relación entre lenguaje y arte. Y, por supuesto, a mí, como practico la crítica de cine más que la teoría cinematográfica, diría yo, pues a mí la definición del cine es la que me conviene. Entonces, la que me conviene sería más o menos, y aquí estoy glosando de una manera muy caricaturesca, pero no importa, a Benjamin, que dice que, y diría yo, después de que el cine ha perdido el aura mitológica de sus inicios, ¿en qué se ha convertido? Para mí se ha convertido en una especie de vasto territorio donde veo absolutamente todas las contradicciones y los conflictos no resueltos de la experiencia humana, entendiendo por la experiencia humana no solamente la realidad, sino la fantasía, el sueño, la imaginación y todo lo que puede concurrir a este fenómeno. Esto me llevaría, por supuesto, a una de las mejores definiciones que conozco del cine, que es de Félix Guattari, que dice que el cine es el diván del pobre. Entonces, dice, ya no existen buenas sesiones de psicoanálisis, pero sí existen buenas películas. Y sobre esta misma lógica, dice, sí, ¿por qué la gente paga por ver una película? Finalmente, es la misma definición, o está arrancando, de esta idea de que el cine es la fábrica de sueños, que todos los cursis lo dicen, yo también lo asumo, pero es el título de una extraordinaria novela de Ili Arembur, un escritor, iba a decir soviético, pero más bien era ruso, porque tuvo serios problemas con los burócratas soviéticos, y que trabajó en Hollywood, es uno de los escritores más maravillosos de la historia de la literatura rusa, para mi gusto, el autor nada menos del deshielo, que le dio nombre a la primera perestroika, nada menos. Y la idea de que lo que se fabrican son sueños, está no solamente ligado a Hollywood, porque ya sabemos que Hollywood en un momento, o sobre todo 20s, 30s, es la hegemonía en todas partes del mundo. Actualmente ya lo que conocemos es un post-Hollywood. Ahora, retomo la idea de Guatari, esta idea de que es el diván del pobre, ¿por qué? Y de una manera maravillosa este ensayo, poco difundido, yo lo tradujo en alguna ocasión en la cultura en México de siempre, plantea de una manera totalmente esquemática, la gente entra en una película, estoy hablando del espectador ingenuo, al que todo el mundo pertenece, finalmente nos perdemos en la película, entonces entramos en el delirio de la película, nos cuesta trabajo entrar si llegamos tarde, tratamos de llegar aunque tengamos que aguantar los trailers, los cortos y todas esas cosas peluznantes, tratamos de verlo porque queremos el delirio completo y al final de la película nos recuperamos a nosotros mismos, salimos del delirio. O sea, es esta idea de, por supuesto, retomando algunos de los postulados del Antidipo y de Milmeseta, el libro que escribió con Deleuze, para mí sigue siendo la mejor definición posible de nuestro proceso al interior de una película, o sea, verlo como un delirio. Y más, el cine actual, creo yo, incluso el más comercial, los hombres X o lo que ustedes quieran, la película que está en la cartelera, la de esta semana, o Superman o Batman, lo que sea, todas estas películas, podríamos decir, falsamente ingenuas, finalmente también están dadas por el delirio. Cada vez el cine es más delirante. De hecho, la continuación del libro del que habló precisamente Elsa, es el… se va a llamar delirios narrativos. Precisamente, refiriéndome a esto, en que cada vez es más evidente esta idea que pues estaba casi implícita cuando en el… en fin, que sería, en el año 85 planteó esta teoría del diván del pobre Huatari. Gracias, maestro. Claro. Bueno, debo confesar que ahorita con la respuesta del maestro Ayala Blanco, ya todas las preguntas que iba a hacer se quedaron en suspenso, se quedaron un poco ya fuera de lugar. Pero, bueno, pues de todas maneras se las voy a formular, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de… bueno, para comenzar, Pasolini, como sabemos, nos pasea en su escritura sobre cine, en su escritura teórica y de manera fascinante, por el cine de poesía, donde sintetiza de forma admirable el valor del lenguaje cinematográfico, que no consiste de palabras, sino de insignos, como él le llama, ¿no? Y a mí me parece que tu crítica de cine tiene un punto de encaje con la poesía, y me llama mucho la atención también advertir en tu trayectoria, al conocer tu trayectoria, que has sido traductor de poesía tú mismo. A mí me gustaría mucho saber cuál es ese punto de encaje entre la crítica cinematográfica y tu experiencia también con el lenguaje poético. Bueno, como todo escritor de mi época, mucho antes de decidirme por escribir sobre cine, pues practiqué otros géneros literarios. En fin, los primeros textos que escribí, estoy hablando de cuando… Ah, una cosa importante, yo no estudié en la universidad, estudié en el Politécnico, y esa experiencia es fundamental, porque es el anti-intelectualismo a lo bestia. Entonces, eras como rara avis por el solo hecho de tener un libro en las manos. Y ya en el colmo de la agresión, mi libro de termodinámica ha tenido adentro, por supuesto, los elegías aduino de Rilke en el original. Entonces, era así como una… ¿De dónde sale este marciano? En fin, y por supuesto, lo primero que empecé a escribir, pues eran textos poéticos, ya fuera en prosa, ya fuera en rimados o lo que sea. Y después me orienté un poco, por ahí escribí algún cuento, pésimo, por supuesto, porque no era lo mío, y un poco ensayo, sí, textitos referidos a, en fin, alguna obra literaria o musical o lo que sea. Y por fin me encontré con que si escribía yo crítica de cine, englobaba yo todas estas prácticas. Entonces, me dije, ah, pues, formidable. Tuve las desgracias de tener un hermano poeta, y él, pésimo, él este… Digamos que no es de mis favoritos. Y entonces, siempre que me preguntaban, bueno, tú escribes… Sí, le digo, pero soy… Él escribe poemas, el poeta soy yo. Entonces, era… Que además fue espantoso, porque ustedes no vivieron la época en que el… Para ser escritor, había que darle una especie de patente de… Al chamaco baboso que quería escribir, ¿sí? Entonces, era pedir la beca del Centro Mexicano de Escritores. O sea, era un como mega… Con la culta. Sí. Entonces, el que no ganaba esa beca, se podía escalar la pirámide. Sí. Y, pues, era obviamente totalmente vertical. Sí. El… En fin. Y lo peor que me ha sucedido en mi vida, es que pedí la beca del Centro Mexicano de Escritores, para escribir un libro de cine mexicano, y tenía yo dos años escribiendo crítica en el peor suplemento cultural de México, el suplemento literario de novedades. Que, de una manera realmente benévola, este… Que Elsa dijo, ya ha desaparecido. Era tan malo el suplemento, de donde habían corrido precisamente a la mafia de Benítez, para que se fuera a la revista Siempre, donde después ingresé. El… Era tan malo el suplemento que se llamaba México en la Cultura, y todo el mundo lo conocía como México en la Costura. Sí. Y… Pero era el único lugar que no estaba dominado por la mafia de escritores. Entonces, pues, como… De lo que se trataba era de tomar por asalto el mundo de los adultos, como buen adolescente, antes de cumplir los 21 años, yo estaba escribiendo en un suplemento cultural. Y además, después de haber dirigido, en fin, programado, un cine club, que era el de Medicina Rural, eso existió en México. Sí. Y nos dábamos el lujo, además, de exhibir por primera vez en México la Sombra del Caudillo, antes de que la prohibieran, y el… ¿Cómo se llama? Cuando desprohibieron en la Unión Soviética, Iván el Terrible. Sí. De ese, nada menos. Bueno, le estoy diciendo eso porque la anécdota va de que pedí la beca y me la dieron, me la dieron a regañadientes, porque la pedí para escribir un libro sobre cine mexicano, un ensayo que además tenía el título más pomposo, y diría yo, barroco de la tierra, se llamaba Escarnio y Pasión del Cine Mexicano, se los juro que así se llamaba. Obviamente, los que saben de literatura española, lo saben perfectamente, era un homenaje velado a un prosista absolutamente genial, que vivió en alguna época en México, que se llama José Bergamín, tiene un libro que se llama… ¿Cómo se llama? Era… No era Escarnio, era Burla y Pasión del Hombre Invisible, se llama el subtítulo de este bellísimo libro. ¿Sí? Y que además, gran amigo de Buñuel, es el que escribió la… el náufrago de la calle Providencia, que era el origen del ángel exterminador, precisamente. Bueno, entonces, pido la beca y no me la quieren dar, porque ya la habían dado, la habían dado cuatro años antes, pero se la habían dado a Carlos Montzibáis, o sea, quiere decir que, pues, le tomó el pelo, entregaba cualquier cosa, y, pues, la pasaba muy bien, y nunca escribió ese libro, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dar la misma beca para escribir el mismo libro? Entonces, tuve ese problema, son mis orígenes, ¿sí? Casi nunca hablo de ellos, pero a mi avanzado estado de descomposición, ya pueden hablar de esas cosas, ¿sí? Entonces, fue atroz, porque solo me la dieron casi por encima de los que juzgaban, ¿sí? Los que juzgaban era una norteamericana que apoyaba la literatura experimental, ¿sí? Que se llamaba Margaret Shedd, que tengo un liceo, obviamente, Margaret Shedd, pero, en fin, era un juego de palabras un poco groserito, él, era muy buena persona, ¿sí? y me la dieron en contra, y finalmente, aunque no lo crean, me la dieron por apoyo del gerente, uno de los sponsors, de los que apoyaban al centro, que era el director del Banco de Comercio Exterior, que era Emilio Rabasa, que era uno de los que después iban a convertirse en el secretario, ¿cómo se llama? el secretario de Relaciones Exteriores, en épocas de los 1960, es muy chistoso, porque los dos grandes secretarios, lo saben ustedes, era el del interior, o sea, el de Gobernación, la Gestapo, pues, era el que había sido gerente del Banco Cinematográfico, y el secretario de Relaciones Exteriores, era el del Banco de Comercio Exterior, entonces, se unieron para que me dieran la beca, les parecía muy interesante, mi proyecto, claro, yo prometí que se iba yo a cumplir, no sabía yo que ya se había dado esa, cuatro años antes, entonces, me la dieron, y asisto a la primera sesión, y aquí me encuentro, a mi hermano, a mi hermano Leopoldo, que no se ponía el blanco, para que lo confundiera con mi padre, que también era escritor, él era, es el fundador de la, de la secundaria 10, Leopoldo ya la se llama, en Miscuac, en la calle de Rodan, ahí está la, era latinista, mi padre, su gran libro, nunca lo terminó, estaba condicionado su ingreso a la Academia de la Lengua, a que terminar ese libro, que era absolutamente sensacional, era un estudio cinegético, sobre el, se llamaba, del latín clásico al primitivo español, sí, o sea, era, como latinista, era, realmente, yo nunca lo traté como latinista, de hecho, murió cuando yo tenía ocho años, pero, el mito lo, lo recibí, entonces, pues me encuentro ahí, al, poeta, sí, que escribió unos textos, este, bueno, el, este, los primeros no estaban tan mal, pero ahí, en fin, este, tuve la beca, y ahí puede ya desarrollarme como, como escritor, no tenía yo ninguna formación como escritor, y mucho menos, mi contacto con la filosofía, sí, también si quieren, les platico, cuál fue ese primer contacto con la filosofía, que para mí es de risa loca, pero, es muy divertido, sí, entonces, ahí, gracias a, el monitoreo, los monitores de mi, de mi generación, ya habían corrido a un profesor de la facultad, de filosofía y letras, que todavía creo que da clase, que es Ramón Chirau, y él, fue sustituido por tres, escritores, que eran, el presidente de la Academia de la Lengua, que había sido gran amigo de mi padre, Francisco Monterde, un filólogo que venía del siglo XIX, era, Juan Rulfo, y Juan José Arreola, entonces, yo siempre les pregunto, les digo a mis alumnos, como les pregunto, si me la mejoran, me avisan, o sea, los mejores maestros, que nadie puede tener, para escribir en México, entonces, sí, las discusiones eran feroces, porque a mí siempre me ha gustado, el lenguaje coloquial, y mezclado, con el lenguaje, super culto, entonces, y nada en medio, entonces, era, por supuesto, era una oscilación, el sueño de mi vida, era escribir, en dos, con dos regímenes de lenguaje distintos, uno totalmente popular, totalmente coloquial, y otro, totalmente culto, el que me cumplió ese capricho, fue el periódico El Financiero, gracias a Víctor Roura, me quedé sin tribuna, cuando salió, este, Munzi Báez, del suplemento de, de la revista Siempre, me quedé colgado de la brocha, y de pronto, pues, me localizó, este, realmente yo soy el hombre más afortunado de la tierra, no solamente porque me dieron esa beca, con ese tipo de gente, sino también, porque pude escribir La aventura del cine mexicano, que es mi primer libro de cine mexicano, y después, que se me cumpla mi caprichito, con, me manda, me buscó, me encontró en el CUEC, si sabía que daba yo clase de Víctor, y me dice, este, bueno, pues, escribe lo que tú quieras, con toda la libertad, el tema que tú quieras, de la dimensión que tú quieras, casi, lo único que no me dijo es la paga que tú quieras, pero, estaba casi todo, ¿sí? y entonces propuse escribir dos días a la semana, página completa, sí, o sea, eran más, casi ocho mil caracteres, que es muchísimo, el, y los lunes, escribía yo en una sección que se llamaba, Cine Lunes Exquisito, y los miércoles, que son los días en que son dos por uno todavía, entonces, era el Cine Miércoles Popular, entonces, escribía uno de cine mexicano, y el otro era de cine extranjero, entonces, como si fueras dos, es la esquizofrenia perfecta, ¿sí? El yo dividido, que más bien es multiplicado, ¿sí? Esa era la idea, escribir en dos regímenes distintos del lenguaje, esa es mi aventura con el lenguaje, ¿sí? Sí, Sonia, ella me va a ayudar a cambiar, a explicar. Ah, ¿no? Le voy a preguntar todavía a otro. Sí, sí, es que, de la primera de estas preguntas que te… ¿Se pagó? Ya. Es que de esta pregunta que te hice, bueno, de la cual sí que podemos sacar hebra, con relación a toda tu experiencia también con la literatura y con los escritores, con estos escritores que fueron tus maestros en una gran medida, he derivado otra de las preguntas, y bueno, te pido una disculpa porque quizás sean preguntas muy ampulosas, ya han sido de alguna manera también contestadas por ti, pero también se me ha venido a la mente una advertencia que hacía Esra Pound en un texto que se llama El arte de la poesía, que decía, no te confíes de la crítica de quien no ha escrito una gran obra, y yo veo en tu estilo crítico precisamente un trabajo tan pulimentado que la crítica realmente parece aspirar al arte. Bueno, desgraciadamente sí, lo cual me provoca grandes problemas, por supuesto, pero si voy a hablar de un trabajo formal, tengo que tener una construcción formal, o sea, una construcción de lenguaje, si no, no hay posibilidad. La idea que hablas de, citas de Ropound, tiene una concomitancia con los ensayos sobre el arte de Baudelaire, que decía que la única crítica válida es una obra de arte enfrentada a otra obra de arte. Por supuesto, es un proyecto inalcanzable, pero hay que intentarlo, el practicar la crítica de cine como un arte. Es un desafío que debe sostenerse, y debe reivindicarse nota por nota, así sea donde sea, ahí debe haber esa búsqueda formal. Sí. Yo lo… Nada más… Yo lo… Colócale el micrófono al maestro. Ajá, yo eso lo puedo hacer así. Un ladito para que… Sí. Bueno, pues la… 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 pues la pregunta está como muy conectada, yo creo que justo… Bueno, es interesante, un poco conectando con la anterior pregunta, justo esta idea de… que decíamos de qué es el cine, qué es esta relación, o sea, un poco esa era… mi pregunta un poco es eso, Que justo el cine está cuando… esta pregunta por el cine, obviamente no está… no está respondida de antemano, sino que justamente se abre, ¿no? Y justamente ahí es donde podemos hablar de arte, porque es ir más allá del lenguaje, ¿no? Pero en ese sentido también el lenguaje de la crítica, o sea, yo pienso mucho el trabajo de la crítica que usted hace, que justo yo insistiría, mucho en que usted es quizás el único crítico de cine en este país, porque lo que tenemos es reseñas, comentarios, ¿no? Creo que la crítica es un ejercicio no nada más de estilo, de escritura, sino que tiene que ver con una forma de pensamiento, en este caso sí sería… creo que la crítica es una forma de teoría, en el sentido de qué hace ver, ¿no? Pero también es una forma de enunciación, de algo que tendríamos que ver, y que no es evidente, y que justo tiene que ver mucho con cómo usted construye sus ejercicios críticos, que yo creo que son muy difíciles para la mayoría de la gente, porque creo yo que operan de una manera, o sea, que bueno, al mostrar la operación de las películas, también generan su propia forma de operación, que justo va de la película, ¿no? del filme que está usted analizando cada fin de semana, ¿no? O cada… ¿no? Después cómo ese filme se incrusta dentro de una obra, de un autor en particular, luego cómo esa obra a su vez se incrusta dentro de la historia del cine, y de ahí las referencias que usted empieza siempre a señalar cuando hay referencias con otras películas, con otros directores, y también esto que es muy importante, porque tendrá que ver también con la tradición crítica que hay en Francia, y que de ahí deriva Cayer de Ucinema, que sería justo como, además, eso conecta con la historia del arte en general, y con la historia del pensamiento en particular, o sea, también, ¿no? Que esos son como, digamos, como las diferentes aristas que usted llega a englobar como en sus críticas, porque eso, ¿no? No solo nos habla de la película, sino esto, ¿no? Como va abriendo como los círculos, si esas películas también están conectadas con la pintura, con la música, con la filosofía, ¿no? O sea, creo que justo hay una… es como entrar a un universo, o sea, cuando uno lee una crítica de, usted es como entrar a un universo, que justamente tiene esta complejidad, porque no es un mundo apartado, sino justo es una serie de conexiones, ¿no? Que se generan entre varios planos, ¿no? Y en ese sentido, como la pregunta, después de todo el rollo, o sea, justamente, es eso, que yo creo que la crítica, sí tiene una función, o sea, no solo tiene una función estética y poética, ¿no? Como lo acaban de decir, sino también tiene una función política, ¿no? Y, pues bueno, me gustaría saber usted qué piensa, y creo que justo, o sea, como en esta línea como francesa, digamos, de pensamiento, o sea, que son los que hacen como esta crítica del arte, o sea, y que justo también descubren esta dimensión, yo creo que, yo inscribiría mucho lo que usted hace también en esa misma tradición, ¿no? y bueno, no sé usted qué piense. Sí, ¿se oye bien, verdad? No, creo que sí, esta es la buena. Sí, creo que esta es la buena. Sí, un poquitito más para acá. Bien, correcto. De alguna manera, sobre lo primero que planteó Sonia, sí me parece que podría ser extraordinariamente radical, ¿sí? En alguna ocasión me invitaron a presentar un libro, precisamente el maestro, mi gran amigo, Armando Casas, que escribieron una serie de entrevistas con Ranciere, entonces le contesté con una frase que me salió del alma, y después me di cuenta de que sí era cierta para mí, pero no para todos, y no era tan evidente, y dije, fíjate que no puedo participar, porque cada vez me interesa menos el cine, y cada vez me interesan más las películas, y que lo sigo sosteniendo, ¿sí? La especulación sobre una película me parece extraordinariamente rica, es lo que acaba de plantear precisamente Sonia, es un mundo en el que se le está uno desplegando cada vez que ve una película, no solamente es un delirio, sino un mundo, y un mundo, obviamente estético, en que todo parece estar concatenado, relacionado, ¿sí? A mí me parece que es, que para mí es fundamental, sobre todo, porque, me autocito, en mi primer libro, una intuición del, del joven Ayala, del año, a los 23 años, se me ocurrió ponerle al, como, epígrafe, a la aventura del cine mexicano, el libro que se escribió el Centro Mexicano de Escritores, que afortunadamente cambió de nombre, él, le puso un epígrafe de, de Roland Barthes, de un, un libro, que, pues, fusilamos completo, lo traduje completo, para la revista de Iberes Artes, donde, era yo secretario de redacción, con Huberto Atis, que fue maestro aquí de la facultad, durante mucho tiempo, el, el epígrafe, está tomado de un libro, que se llama, Crítica de Verdad, y dice, más o menos, creo que lo cito, literalmente, hace mucho que no me acordaba de él, eh, dice, cuando la crítica, eh, tenía como, como función, juzgar, no podía ser, sino conformista, o sea, juzgar de acuerdo, con el interés de los jueces, la verdadera crítica, de las obras, y de los lenguajes, no consiste en juzgarlas, sino en distinguirlas, separarlas, y desdoblarlas, ¿sí? Esta idea del desdoblamiento, a mí me pareció, lo más, fecundo de la tierra, y obviamente, me agarré de ahí, ¿sí? hay que desdoblar las obras, ¿a quién le importa, escribir un libro, de cine mexicano, para, eh, destripar películas, bien, están destripadas, ¿sí? Y más en época actual, en que ya lo sabemos, que ninguna, todo el mundo puede hacer una película, pero nadie puede recuperar la inversión, entonces, pues, ¿cuál es el problema? ¿sí? ¿para qué? es ocioso, ¿sí? la idea de juzgar, es mucho más interesante, por supuesto, entrar en ese, en ese mundo, como les digo, que se nos está desplegando, entonces, sí utilizar incluso, esta idea de, de Calle de Cinema, que era, casi, cuando yo la, cuando yo me encontré con este, con este mundo de, de críticos de cine, me encontré con que lo que realmente hacían, era extraordinariamente valioso, desde el punto de vista del literario, no tanto en análisis cinematográfico, escribían muy bien sobre el fenómeno, y sobre ciertas resonancias de ese fenómeno, ¿sí? Después, si quieren hablamos de esto más, profundizamos más, y lo que realmente hacían, era una especie de, maravillosas entelequias, sobre las películas, que a veces, pues sí, reflejaban de alguna manera el fenómeno, lo, no lo desmenuzaban, encontraban como equivalencias, ¿sí? Es la gran época, por supuesto, de los, los cineastas, que se formaban haciendo cine, incluso cuando yo empecé a hacer crítica de cine, en alguna ocasión este, no sé, el director del Banco Cinematográfico, este, ¿cómo se llama? Rodolfo Echeverría, que era, en fin, estaba en la misma logia que una de mis exmujeres, entonces me mandó a llamar, este personaje para ofrecerme la película, si usted ataca mucho las películas, ¿cuál quiere hacer? Ahí está, y digo, perdón, pero yo no hago películas, yo las deshago, otra frase que me salió del alma, ¿sí? Yo las deshago, yo las desmonto, pero no quiero hacer ninguna película, entonces había la idea, de que todo el que escribía crítica de cines, porque era una especie de cineasta frustrado, o alguien que estaba pegándole, al estilo, lo que recomendaba don Henrique González Casanova, en cines políticas, lo que ustedes tienen que hacer, es pegarle al poder, para que lo mande a llamar, era un poco la fórmula que se planteaba, en aquella época, por supuesto, me interesaba una definición mucho más amplia, de la idea de política, para mí, desmontar un lenguaje, ya es un acto político. Sí. Bueno, a mí me gustaría mucho que nos platicaras, y creo que al público también le gustaría, acerca de tus apreciaciones, sobre el guión cinematográfico, y la realización. Sí, hay esta discusión, de quién es el verdadero autor, de una película, la primera vez, que me encontré yo, con un fanático del guión, fue, de una manera muy agresiva, porque un personaje, extraordinariamente agresivo, y que era, Juan García Ponce, que, obviamente, se sentía el autor, de todas las películas, que se basaran en sus obras, entre ellas, la de Tajimara, de Juan José Gurrola, y yo conocía a toda esta gente, en fin, desde adentro, se asionaban en mi casa, en la revista mexicana de literatura, etcétera. Bueno, y, el tipo me decía, es que son unos estúpidos, todos los críticos de cine, a ver, ¿qué le inventó esos personajes? Yo, ¿verdad? ¿Y por qué dicen que el verdadero autor, es Gurrola y no yo? Entonces, había que explicarle, desde el, desde la ABC, ¿sí? Desde lo más sencillo, decirle, sí, una cosa es, un personaje que tiene una existencia literaria, y otro que tiene una existencia cinematográfica, nada que ver, de pronto encuentra uno, a gente como Guillermo Arriaga, ¿sí? Que se abroga a los, las maravillas, los bodrios espeluznantes, de González Iñabiru, ¿no? Entonces, dice uno, no, estamos todavía en ese, en ese nivel, en que los escritores se creen los autores de las películas, no, crearon algo que se retoma y tiene que reformularse de mil maneras. Ahora, la relación de el guión con la realización a mí me parece muy clara, y en fin, es un apartado que siempre incluyo en mis clases de análisis cinematográfico, en todas partes, donde lo he dado, el, y qué es, qué relación guarda la realización con el guión. Entonces, siempre digo, no, son tres las posibilidades. Uno, la película, que tiene, supuestamente, el mismo valor del guión, o sea, que no es más que una ilustración del guión. Las películas que están por debajo de su guión, sí, pero las películas que realmente nos gustan a nosotros, son las películas que desbordan el guión, o sea, van mucho más allá de ponerle monitos al guión, sí, clarísimo, el, 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 el autor de la, del Ciudadano Kane, en ningún momento, se le ocurrió decir, yo soy el autor de la, de esta maravilla de película, en que, todo lo que se consideraba, el arte cinematográfico en esa época, pues queda desbordado, sí, por esta maravillosa película. A la única que se le ocurrió, fue precisamente una crítica norteamericana, extraordinariamente conservadora, de New Yorker, que influyó mucho en una prosa formidable, que era Pauline Cael. el único libro que escribió directamente, aparte de las recopilaciones de sus notas, es un libro para desmitificar a Orson Welles, como el autor de El Ciudadano Kane, a mí me parece el libro más ocioso, y ya de entrada, una falsa verdad, vamos a tratar de demostrarla de mil maneras, que es lo que hace ese, ese libro, de demostrar que el verdadero autor, es el guionista. A mí me parece que es, finalmente es eso, ¿no? ¿Qué es un guión? Es una guía grandota, es un guión, sí, de ahí viene su honesto nombre, que incluye, en fin, indicaciones para todos los, para todos los técnicos, a mí toda la gente, pero pues, es como un esqueleto, Sí. No, está bien, lo pasamos así, porque este es el que… Sí, nada más movemos… Para no moverle el micrófono a él. Ah, ok. Sí, ¿cómo? Te voy a checar a él. Ah, para no moverle el celular al maestro. Ah, entonces ahí se lo dejó. Está un poco raro. Bueno, pues un poco continuando con esta misma línea, o sea, justo pensaba yo en el, pues en el texto justo de Carrier, que es este, también guionista que trabaja con Muñoel, que tiene justo este libro del papel del guión cinematográfico, y un poco en lo que acaba de decir, usted, o sea, justo de la relación del guión, con la película y estos tres diferencias, un poco de Luis también dicen que es un acto de creación, dice que justo, o sea, como que una buena adaptación, digamos, o sea, sería justo la que puede captar la idea y llevarla, o sea, no una cuestión literaria, sino justo llevarla a un lenguaje cinematográfico, a pensarla cinematográficamente, o sea, desde los elementos del cine, o sea, captar esa idea, o sea, un poco desprenderse. Así que creo que también, en ese sentido, mi pregunta es, si podemos hablar de un pensamiento cinematográfico, y que justo que el cine, en este devenir, en el que se va como autoconociendo a sí mismo, un poco lo que hace es empezar a desprender de estas formas, digamos, parasitarias, en ese sentido, pues ya ni siquiera tenemos que hablar, como muchos directores contemporáneos, tendríamos que hablar de guión, sino que justo ellos ya, o sea, prescinden de este como recurso literario, o de este recurso también, o sea, dramático, por ejemplo, y generan un pensamiento, unas ideas cine, desde su propio discurso, y no sé qué pienso, si piensan algún autor como en particular, que haría este trabajo. Bueno, me entiendo mejor con esto, sin duda que todos los grandes cineastas, creo, piensan a través del cine, pero de qué manera piensan, eso es lo que, o sea, realmente cuáles son sus armas, y aquí tendría que hacer una serie de, de referencias, cuando yo leo y mencionas a Deleuze, sí, el, para hablar de, Max O'Fill, sí, habla de el, la imagen cristal, sí, si ustedes toman tal cual, esa idea, pues, pueden construir una maravillosa, un maravilloso ensayo filosófico, sobre el cine de Max O'Fill, pero, en el momento en que yo estoy viendo la película, mi deformación como analista cinematográfico me dice, sí, lo que pasa es que, aquí lo que estoy viendo es un maniático del movimiento de cámara, los movimientos de cámara más complejos y geniales que se han hecho, en esa época, que se anticipa además a muchas épocas más, pues, es precisamente eso, qué función está cumpliendo, esos movimientos de cámara, para, expresar ideas, o sea, realmente lo que, lo que es importante, es cómo hacer que surjan esas ideas, ese es el verdadero problema, entonces, cuando alguien me dice, sí, el imagen tiempo, yo pienso inmediatamente en el jump cut, los grandes cineastas japoneses y cualquier parte del mundo que filman con jump cut, o sea, sobre el mismo eje, y el efecto que se produce es el que analiza y elabora de una manera brillante, genial, de lo es, pero la base de todo estaría en ese análisis cinematográfico, o sea, ahí es lo que diría yo, no una discrepancia, sino un enfoque totalmente distinto de un analista cinematográfico, de un filósofo, el discurso sobre el pensamiento cinematográfico, o sea, yo, no, me interesa mucho menos el, digamos, el pensamiento como rollo sobre la película, esta glosa, esto que detestaba Susan Sondag contra la interpretación, antes de ver la película ya estoy interpretándola, el abuso interpretativo que era el esnovismo neoyorquino de su época, por supuesto, escribí un libro en contra de eso, antes de la obra ya estoy planteando toda una serie de, diría yo, prejuicios o juicios que tendrían que ser a posteriori, a partir de la película, qué tanto me permite el pensamiento, diría yo, filosófico o literario, dilucidar esa película, eso es lo que a mí me interesa, sí, claro, mi terreno, admito, es total y absolutamente privado, parcial, lo que me interesa es escribir y saber realmente cómo se dicen las cosas en esa película, sí, que obviamente no es un personaje tirando rollo, declamando, es otra cosa, sí, es cómo organizar los elementos expresivos para que digan algo, sí, por eso yo tengo un, mi propio método de análisis cinematográfico, que para mi sorpresa tiene un extraordinario éxito, porque no solamente lo doy en los alumnos del CUEC, sino en todos los lugares, nunca me niego a una experiencia, vamos, en talleres, actualmente en los talleres de Coyoacán doy esa clase, en cursos externos del CUEC, y por supuesto en todo tipo de casas de cultura, sindicatos, asilos para ancianos, casi guarderías infantiles, donde sea, sí, y hacerle entender a la gente con la película misma, que para mí es delicioso, sí, y por supuesto no negar, pero por supuesto, todas las armas que me puede proporcionar, la filosofía formidable, ahora que estabas mencionando, por ejemplo, esta idea de la, en fin, en la pregunta anterior, yo pensé inmediatamente, sí, una cosa es lo que se expresa, y otra cosa es lo que se connota, o sea, la denotación y la connotación, y estoy hablando de Harman, ¿no? Entonces, me parece formidable, esa distinción, ¿no? de la enunciación de una película, el enunciado de una película, o sea, que denote con nota, sí, y eso lo sabe cualquiera que haya hecho películas, una cosa es lo que quisiste decir, otra cosa es lo que dijiste, sí. Voy a hacer un apunte a la… Sí, claro, claro. O sea, un poco, es que justo, yo creo que, o sea, los que más leen, o sea, eso, ¿no? O sea, usted lo quiere decir, yo creo que Duy Luz y usted operan muy similar, porque Duy Luz opera, o sea, como que los conceptos que él formula, los formula a partir de que ve las películas, y digamos que un poco eso, no es de que traiga ya una teoría hecha y la pegotea ahí, sino al contrario, sino más bien piensa con las películas, ¿no? Y tan piensa con las películas que puede generar un concepto, y yo creo que lo que usted hace en la crítica es mucho eso, o sea, usted siempre genera un concepto para hablar de una película, o sea, como, y el concepto es como una especie de retornelo que va como en toda la crítica, va como, ¿no? como el tema, o sea, como que justo puede usted como hacer, ¿no? como eso, ¿no? como pulir un concepto, a partir del cual, o sea, todo el modo de operación de la película, que es un poco lo que usted hace como crítica, o sea, ver el modo de operación de, pues, de las películas, formalmente, estéticamente, y que también por eso es un gesto político, porque justamente lo que hace a partir de eso es hacernos ver, o sea, enseñarnos a ver, que esa es la tarea de la crítica, o sea, justo, pero creo que hace un poco, que hace un ejercicio muy similar a lo que está haciendo Julius, o sea, que sí nos, o sea, que genera conceptos, en ese sentido, aunque usted diga que no, o sea, hace un trabajo filosófico, ¿no? O sea, y realmente profundo, diría yo. Sí, realmente sería sin proponérmelo, ¿sí? Porque si la idea es, vamos, el momento en que hago crítica de cine, de pronto me empecé a dar cuenta de cuál era la diferencia, y por qué, yo leo vorazmente todo lo que se publica en México, sobre determinada película, antes de ponerme a escribir, ¿sí? No solamente por la idea de Picasso, que nunca se perdía ninguna mala exposición, si saben eso, nunca se, vamos, creían que era amigo de todo mundo, de todos los pésimos pintores, de los malísimos pintores, los lumpen pintores, que había, y no se perdía una exposición, entonces llegaba nada menos que Picasso, ¿sí? Pero en realidad iba con mentalidad de vampiro, porque sabía que las guerras, grandes intuiciones, podían estar en cualquiera, entonces lo que hacía era llegar, así es magnífica idea pictórica, yo sí la puedo desarrollar, y la desarrollaba, pero claro, por eso cambiaba de estilo, casi, cada semana podía hacerlo, porque se alimentaba de todo esto, y es un poco lo que creo que puede alimentar, sí, la crítica, estar viendo realmente cuál es el meollo del asunto, el meollo del asunto, el meollo del asunto puede ser algo que puedo encontrar en una intuición no desarrollada de cualquier colega en una crítica chafita, que la mujer está perdida por ahí, y dicen, ah, híjole, sí es cierto, ¿por qué? porque en términos generales, los críticos de cine, uno, no tienen, o ligereza periodística, no tienen profundidad literaria, ni de campo, y por otra parte, nunca llegan a la idea, entonces trato de suplir eso, tener cierta ligereza, sí, y ahí es por donde realmente, dice uno, es que estoy, tal parece que es muy sencillito, pero estoy combatiendo en varios terrenos al mismo tiempo, pero claro, y llegar a la idea, incluso plantearla de entrada, sí, vamos, que pueden ser tan provocadoras como escribir una nota, salió la semana pasada en el, en el confabulario universal, la pueden recuperar, en internet no me había problema, él, era sobre Laurie Anderson, sí, la maravillosa película del corazón de perro, y le puse, como concepto, el arte total, sí, que obviamente era una provocación, y me estaba yo remitiendo, a los orígenes casi, de la, de la crítica cinematográfica, vamos, la idea de Richard Canudo, el, los años, diez es veintes, antes de que se integre realmente el, el, el arte silente, él planteaba, que el cine era, la séptima de las artes, la idea del séptimo arte, viene precisamente de Canudo, y él decía que era un arte que englobaba todas las demás artes, por supuesto, el, esto se desarrolla por otros teóricos de la misma época, que encuentran que el gran enemigo del cine es, la anécdota, sí, según, es el teatro, del más grande crítico de teatro de la época, que después se dedicó al cine, y se dio cuenta de que lo que importaba era la diferencia, que era el líder, sí, en fin, este, esta idea, la, la puedo rastrear, desde ahí, y de pronto me la vuelvo a encontrar, por supuesto, a un nivel ensayístico, y poético, que es el de esta maravillosa película, sí, y entonces, pues sí, el concepto es ese, y simplemente, ver, sus variantes, el, en fin, esto llevado al, al límite estaría en mis libros de cine mexicano. Bueno, siguiendo también el hilo, el hilo de estos comentarios, este, tú dirías que, hay una, creo que con este, empatizamos todos, sí, con relación a esto que, que mencionabas, de la, de la crítica, hay un, o sea, tú, tú afilas tus armas, o afilas tus instrumentos, de la misma manera, para escribir, sobre una buena película, y una mala película. mi esquizofrenia no llega a tanto, sí, de, de escribir con dos lenguajes, en alguna época, sí me lo planteé, sí, o sea, de qué manera puedo yo escribir sobre una película, muy mala, mexicana, sí, o de una gran película, vamos, una película de Godaro, de, de Velataro, ni sea así, y, y, finalmente, la respuesta fue muy sencilla, inventarse un lenguaje, inventar su propio lenguaje, ese es el estilo, apropiarse del lenguaje, y tener las connotaciones que yo quiero, y controlarlas, claro, el lenguaje que yo, que me gusta en términos de cine, es, por supuesto, el primer, el primer referente que es el visual, entonces, el lenguaje tiene que ser muy plástico, porque estoy evocando momentos particulares de una película, que puede o no haber visto el lector, el lector espectador, yo no escribo para gente que no ha visto la película, ahí sí, debe ser la cosa más pavorosa de la tierra, encontrarse con ese objeto, llamado crítica, y no haberla visto, entonces, hay una serie de referencias y de glosas, que se pierden, ni modo, es para la gente que ya la vio, no es para motivarlo a que la vea, es otra cosa, es una prolongación de lo que se está haciendo, entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? Por supuesto, a la, a abrir el, mi lenguaje, a una serie de referencias que para mí son muy valiosas, que pueden ser, por supuesto, las referencias cinematográficas, ninguna película está perdida en el desierto, todas están concatenadas, y de pronto, pero por supuesto, ¿cuáles son mis referentes? Pues, mis referentes pueden ser literarios, o incluso filosóficos, me puedo dar el lujo, vamos, en una película como, como la de Laurie Anderson, incluso se cita de pronto a Kierkegaard, con la mano en la cintura, ¿sí? ¿viste? Es una verdadera maravilla, ¿sí? Y se apropia toda una serie de conceptos, y por supuesto, los desarrolla de una manera indirecta, oblicua, la película, casi toda la película, aunque no lo crean, está en desenfoques, el, esta, esta maravillosa película, en fin, pero, sí me parece que es muy importante considerar que, a partir de una película podemos establecer miles de discursos, pero todos tienen que ser referidos a lo que está en la pantalla, y que es lo que está en pantalla, imágenes y sonidos, y esa relación, a veces el sonido es extraordinariamente rico, sin la música, esta música, esta música, eh, vanguardista de, de Laurie Anderson, y el homenaje que le hace a su, a su marido, a Lou Reed, sí, este, con el que pasó solo seis años de su vida, pero, con una, un perfecto entendimiento, el, la riqueza de la película finalmente era tanto la riqueza auditiva como la riqueza visual, y la relación entre las dos, las películas más trabajadas son las, precisamente, las que establecen esa relación, por relación, estábamos, ya, para ponernos en el límite historias del cine de Godard, que son veinte discursos al mismo tiempo y los que nunca encontraremos, y es una verdadera maravilla, y la relación entre ellos, sí, sí, sí. Bueno, bueno, siguiendo un poco, o sea, justo, pensando en esto que estaba comentando, maestro, o sea, que justo su crítica no es como esta mala costumbre que se tiene en México, que tenemos porque yo no la tengo, pero, de justo leer como antes el comentario, la reseña, o así, y que justo si sus películas son más bien para un, digamos, un espectador emancipado que justo después de que vio la película, de que se enganchó, o de que no se enganchó, o sea, está buscando pues como pistas de por dónde, de por dónde está operando la película, para, bueno, hacer como un ejercicio más como de profundización, quizás en el trabajo de algún cineasta, yo sí creo que es como justo una, como para ampliar, o sea, un poco lo que usted hace es un poco eso, ¿no? Mi pregunta ahora va a ser un poquito diferente, que es… Sí, 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 Permíteme, sí, porque lo que está diciendo me parece importantísimo, me remite un poco a la función de la crítica, ¿sí? ¿Para qué escribirla y para quién escribirla? ¿Y quién la va a buscar? ¿Qué es lo que se hace? Actualmente existe una forma de medición que, en fin, no es perfecta, pero es mucho mejor que no tener ninguna respuesta, digo, antes decía yo, la única respuesta y la única posibilidad de saber si funcionó o no, tú críticas, lamentada de madre, ¿sí? Entonces, actualmente, por supuesto, existen las redes sociales, existen las visitas al texto, a mí me encanta escribir en dos lugares que tienen una versión en la red, online, y otra versión impresa, la versión online me permite saber la eficacia de determinadas críticas, me remito a la, mi nota, no de la de Loria Anderson, sino la anterior, que era sobre el demonio neón, ¿sí? La película de la Raffin, ¿sí? Y esta película que por supuesto, yo la tuve que ver dos veces, simplemente para entender la anécdota, ¿sí? Que es lo más, digamos, evanescente, ¿sí? Es difícil, ¿sí? Y entonces, me planteo algo que, para mí es un juego, pero que lo practico, porque finalmente a mí la crítica es un juego, y la película también lo es, hay una dimensión lúdica, que nunca se puede negar, y si se niega, pues terminamos en el espíritu de seriedad, que es lo peor que existe. La idea es que escribo crítica para aclarar las películas difíciles, las películas confusas, ¿sí? Y para oscurecer las claras, ¿sí? Esto, que parece una paradoja, es totalmente cierta, la gente, estoy absolutamente seguro que un buen porcentaje de los lectores de esa crítica es porque no habían entendido absolutamente nada, salieron desconcertadísimos de la película a buscar alguien que se las explicara, tan sencillo como eso, y eso por supuesto lo iban a encontrar en mi nota, porque, por supuesto, hay gente que, no, es que tiene demasiados spoilers, pero por supuesto, porque estaba yo aclarando la película, y tenía yo que referirme a la trama, que no es evidente en la película, no es el centro de la película, yo cuando lo pusieron es porque yo vi la de eso, y no es justo, o sea, como usted no toca, o sea, la tesis de la película no la toca, la deja así, tocado, ¿no? O sea, como es lo superficial, o sea, lo que usted está hablando es como justo de lo que está alrededor justamente de la idea, pero no, pero justo no la idea, o sea, la idea la dejó, o sea, pues es que esta persona, pues no, o sea, como realmente no vio de qué era la película, ¿no? Y también se fijó como nada más en lo anecdótico. Esa es la idea, encontrarla realmente desde las profundidades de la película y entonces sí hacer la nota, ¿sí? Y para mí creo que es muy, digamos, muy gratificante encontrar que precisamente las películas más complejas son las que tienen mayores entradas, o sea, la gente necesita no qué pensar, sino pues saber si le gustó o no le gustó y si debió gustarle o no gustarle, porque hay gente que lo plantea como un deber, cosa que es un absurdo, pero existe, ¿sí? Ese tipo de lector ancillar, pues para decirlo rápido. Bueno, ahora sí va la pregunta. Bueno, ¿podríamos abrir las ventanas de ahí y subir un poquito las presiones para que entre como ventilación, porque estamos muy encerrados? O sea, abrir la ventana y subir un poco la persiana porque si no, no circula. Es que nos llenamos de calor inhumano. Pero hay que subir también la… ajá, porque si no, si la abre, si no… No, no, no tanto nada más para que la ventila de la mañana justo esto, ¿no? Hay una serie de tradiciones cinematográficas que decíamos, bueno, hay unas como más emparentadas a la cuestión de la crítica como es la Nouvelle Bâche y también a esto, ¿no? A generar también esta… Yo creo que la Nouvelle Bâche ayudó justamente con este ejercicio de la crítica a generar esta autoconciencia de lo que es el cine, ¿no? Que el cine se empieza a pensar a sí mismo, ¿no? Y también empieza justamente a generar sus propias formas y a romper con el lenguaje, ¿no? En sentido como fuerte, ¿no? Y a experimentar con estas búsquedas formales y demás, ¿no? Yo creo que otro gran ejemplo de una tradición cinematográfica, bueno, esto sería la Nouvelle Bâche, el nuevo cine alemán que por otro lado también lo que hace es un poco dar un reflejo de Alemania, ¿no? O sea, como que justo no solo a partir de que se repiense el cine y que también hay esta autoconciencia cinematográfica, sino también se vuelve como una especie de autoconciencia de lo que es Alemania, ¿no? De entender, un poco tratar de entender como su historia, ¿no? O sea, lo que pasó antes, durante y después, que lo digo todo el tiempo, del nacionalsocialismo y cuál es la situación actual. Creo que es una estafeta que los nuevos cineastas alemanes toman, ¿no? De una manera como muy clara que justo la filosofía un poco se queda atrás y ellos son los que empiezan a generar como este discurso, a repensar pues el mundo, la existencia, la condición humana y esto, ¿no? Y en este como panorama de estas cinematografías que sí tienen una función política, una función como de eje también como para pensarnos a nosotros mismos, con una dimensión quizás hasta ontológica, no sé, pienso como en directores como Tarkovsky, que voy a relatar también. La pregunta difícil es eso, ¿cómo vemos el cine mexicano? Si tenemos una tradición, ¿cuál sería el panorama del cine mexicano? Es espeluznante. La situación actual, ya dije un poco, el basamento, digamos, la infraestructura, ya sabemos que está totalmente podrida y que finalmente el producto es mucho más interesante que lo que lo está apoyando, ¿sí? Y si regresamos a mi primera definición de el campo que se abre de las contradicciones y los conflictos no resueltos, ¿sí? O sea, irreconciliables, dirían los alemanes, ¿sí? En la famosa periodo de no reconciliados de Strauss, ¿sí? Que mencionabas. El el campo que a mí me abre lo inmediato me hace replantear toda una serie de digamos de percepciones cinematográficas que tienen que ver conmigo, pero siempre de una manera sesgada. En cambio, cuando me acerco a una película mexicana hay toda una serie de mitologías en la película que puedo entender mejor que cualquiera que lo ve desde el exterior. No hay cosa más triste que leer las resonancias de una película, por ejemplo, Misbala, en la película de Jarrador Naranjo, en la prensa extranjera una película que se pudo exhibir allá, ¿sí? Es para mí la cosa más decepcionante de la tierra lo que les dijeron, no vieron más que un un big thriller, ¿sí? Y yo vi doscientas cosas más en la película, todos los que vimos la película, incluso la idea de utilizar uno de los grandes camarógrafos y húngaros que tiene que ver con toda una por supuesto con un movimiento cultural ajeno. Esta película a mí me parece extraordinariamente rica, entonces, sí siento la necesidad de escribir sobre esta película y no solamente es una cosa novedosa, vamos, es simplemente prolongar esta serie de libros sobre cine mexicano que empezaron con el libro que les platico que escribí en el Centro Mexicano de Escritores que le llamen La Hada del Cine Mexicano y ¿a qué me remitió? A que el libro tuvo una edición que no se reponía y me daban como pretexto que ya estaba envejecido, ¿sí? a los cuatro o cinco años y entonces me dijeron ¿por qué no lo actualizas? Ah, pues ok, lo voy a actualizar, tenía materiales escritos al por mayor y la actualización era más grande que el libro mismo, era el doble, es en serio, ¿sí? Entonces me dijeron pues va para lo lo publico con un libro distinto, entonces esa actualización le puse La Búsqueda del Cine Mexicano y obviamente pues todo el mundo me decía no, pues es el chiste baboso, ¿no? ahí ya es la A, la B, ¿cuándo escribes la C? me pareció delicioso, ¿sí? y pues por supuesto diez años después escribí La C del Cine Mexicano y de ahí pues la actualización de la actualización de la actualización se convirtió en una serie de libros, el que acabo de publicar es este que pronto entrará a librerías yo quería presentarlo precisamente aquí pero el problema ya sabemos en la universidad es que tenían que pagar demasiadas horas extras y pues sacrificar su sábado de la noche a la mañana sacrificar el sábado para presentar el libro ¿sí? es este ¿sí? se llama La C del Cine Mexicano La Catarsis del Cine Mexicano y es como ven es bastante atractivo no lo saco a pasear porque él inmediatamente me pide la parada por el color que ya sabemos que es color taxi mancera ¿sí? o la línea uno del metro ¿sí? este el libro es bastante atractivo y tiene en la portada una fotografía de de una película muy poco vista la religión egresada del Cuec la película se llama El Paciente Interno es de Alejandro Solar Luna y es en sí mismo dan ganas de escribir inmediatamente es la historia de un personaje que se encontró en las calles de la Ciudad de México el director de la película documentalista y resulta que era un indigente que había estado en un manicomio durante 23 años en una en un pabellón especial como castigo era un personaje que había intentado matar a Díaz Ordaz en el año 70 para vengar la matanza de Tlatelolco y este pobre personaje que era un muchacho ingenuo obviamente torpe para su atentado y como venganza pues le crearon un manicomio dentro del manicomio para que no tuviera rastros de humanidad los propios psiquiatras lo cual me parece una de las atrocidades más grandes desde el punto de vista intelectual si vamos es la cosa más espeluznante de la tierra el producto es este personaje que se narra su historia y se convive con él en la película se llama el paciente interno por supuesto ver la película se enteró Alejandro de que existía un reportaje de la jornada que no tuvo ninguna resonancia por supuesto salvo en él que se dio a la tarea de seguir a esta persona por todas partes así los indigentes etcétera es una película que a mí en lo personal me afecta vamos es una película truena cocos más allá de cualquier película extranjera porque pues se da en vamos en una en un manicomio de Tlalpan San Bernardino creo que era es absolutamente demencial este este esta película para mí pues por supuesto era una de las más fuertes del libro y pues es la que me dio la foto de portada era la un poco la idea y como esta pues 110 películas para escribir ese 110 ensayos sí y por supuesto eso ya es una confesión yo dejé de publicar críticas sobre cine mexicano en el año 2000 cayó la guillotina cumplió 58 años cayó la guillotina y todas las películas que se estrenan desde entonces se van directamente a mis libros de cine mexicano este libro de la catarsis del cine mexicano en realidad es un tríptico ya están en en prensa dos tomos más la L y la M y el que totalmente estoy diciendo la M porque es el abecedario del cine mexicano por qué tanta por qué tan prolífico no es porque me gusta lucir el ombligo sino porque se producen demasiadas películas sí aunque se pierdan en la cartelera sí cada semana y de pronto hay películas espléndidas hay matria está semana santa en la delgada línea amarilla son espléndidas películas sí y que nadie ve claro hay películas que están también no manches frida o cosas por el estilo las joyas del cine nacional sí con Marta Higadera y cosas por el estilo o la película con Aislinn Derbez que no tuvo ninguna estar o no estar que para mi sorpresa la fui a ver y eso ya es anecdótico pero pues y me encontré con la película la película más pretenciosa que he visto en mucho tiempo en el cine nacional sí era una adaptación doble sí de por principio era totalmente literaria el título era el monólogo de Hamlet mal traducido sí estar o no estar ser o no ser incluso lo repite el personaje tiene su calaverita es absolutamente demencial sí y es la la combinación de dos extraordinarios relatos son las noches blancas de los sueños que no crean y niebla de un amuno es una combinación de los dos de dos de los relatos más maravillosos de el cambio de ciclo es absolutamente increíble pero pues ya se imaginarán la película hecha por un además de un personaje parece que tiene mucho prestigio en Monterrey y que nadie pela aquí se llama Marcelo González el de pronto va a ver esa película y dice no pues esa ¿qué es lo que consigue? por supuesto una especie de promoción turística tlacotal pánicos por lo estilo en fin ese tipo de películas de México bonito en fin ya como caso películas caso es sensacional entonces pues sí alguien diría sí tus libros de cine mexicano pues finalmente no es sobre películas sino sobre casos pero esos casos también parecen reveladores digo del querer ser y no poder y muchas cosas más o si quieren también otra posibilidad de lectura el libro de los disparates fílmicos existe un libro muy divertido que escribió en fin un poeta amigo personal cuando viendo Arguelles que se llama precisamente el libro de los disparates la cantidad de disparates que usamos en la comunicación diaria bueno yo te te haría mi última pregunta sí y antes de abrirla sí no sé si Sonia todavía quiera agregar otra más posiblemente sí no bueno bueno entonces yo te te quería preguntar algo que ya mencionaste también al inicio de la charla que tiene que ver con la mirada del que tú llamas el espectador silvestre sí como 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 no perder pues esa mirada esa mirada fresca digamos de asombro no del espectador silvestre una vez que se tiene conocimiento de la teoría cinematográfica bueno voy a tener que platicar una anécdota este ese es el problema de los chamacos de mirada que están llenos de anécdotas el yo me moría de ganas de conocer la película más famosa de la historia del cine para un español o para un mexicano o para un español que era la edad de oro de Buñuel no se podía ver ubíquense en el año los años 50 principios de 60 la única posibilidad que tenía uno era ir a Nifal a ver si habían conseguido alguna película de la cinemateca francesa que era la que surtía y nunca prestaban las películas surrealistas de Buñuel ya conocíamos más o menos no demasiado pero si se podía ver el Perro Andaluz pero la edad de oro no se podía ver o sea no yo quería ver exactamente qué era eso y por qué la gente había incendiado las butacas sabía el momento en que se incendiaron las butacas no sé si se conocen la anécdota en una sala de arte y ensayo los espectadores no resisten más y empiezan a destruir la sala el momento exacto es el momento en que Cristo un personaje con las características en fin san suspiciones dicen los franceses de el disfrazado de Cristo sale de una orgía totalmente jodido tres días después en ese momento la gente no aguantó más si ya eran demasiadas provocaciones en la película entonces como estas y por supuesto todas las glosas posibles de la tierra ya las había yo leído pero no había visto un solo shot de la película entonces por fin pasó la película ya estaba yo grandecito ya decía crítica de cine y la pasaron en donde por supuesto en el IFA y quienes estaban en el IFA todos los cursis de México o sea toda la banda de los Garcías Ponces y Pepitos de la Culín recitando el Sadul o sea la historia del cine que todo el mundo conoce y sin eso no entran a ninguna escuela de cine bueno entonces creen que esa es la historia la que debe conocerse entonces imagínense el horror de ir a ver una película en donde lo único que me encontraba yo eran asombros heredados para decirlo en términos en fin de un amigo escritor que se llama Otáola bueno también español eran asombros heredados ya sabíamos lo que íbamos a encontrar ya sabíamos que una película sobre el amor loco tal como lo plantearon los surrealistas van der Bertone a la cabeza etcétera era el horror ver la película en esas condiciones me echaron a perder para el resto de mis días la película La Edad de Oro porque antes de verla ya la había yo visto y además con esa deformación pseudo histórica pseudo crítica súper rebotada y de pronto pasó el tiempo y era la época una época que ustedes seguramente no conocieron en que todo el mundo se politizó sobre politizó etcétera era la época en que solamente se estudiaba marxismo en la facultad de filosofía y letras lo sé porque mi hijo trató de estudiar y salió pero huyendo porque a él sí le interesaba la filosofía en serio no una deformación una de tantas entonces él todo el mundo en esa época tenía su grupo político y cuando estuvieron tomaron una de tantas tomas que intentaron de la dirección de un departamento vecino de difusión cultural que dirigía el maestro González Casanova Manuel González Casanova el fundador del CUEC y me comisionó para que le diera yo clase a la gente que nadie le podía dar clase ¿sí? entonces fui el el paga patos pues para decirlo rápido y me mandó con los dirigentes de la asociación de cine clubes que eran personajes obviamente ultra radicales de la manera y pues que me encuentro estos cuates y a los 10 minutos ya todos éramos amigos ¿sí? estaban totalmente deschavetados o sea me encontraba yo un elemento ¿sí? para decirlo rápido y ¿de quién me hago cuate? pues los que venían de psicología de la facultad de psicología así que todavía ni siquiera la facultad todavía pertenecía a filosofía entonces me hago cuate de ellos y hacían trabajo político ¿en qué consiste el trabajo político? en proyectar películas en reclusorios y me decían oye ¿nos apoyas? por supuesto que sí y entonces íbamos prácticamente a dar clase a los reclusorios ¿sí? llevar las películas las películas pavorosas ¿sí? en 16 milímetros y los rollotes estas horrendas copias de afortunadamente ya nos circulan de la filmoteca de la UNAM yo decía el chiste que no era en blanco y negro sino en blanco y blanco porque apenas se distinguían las imágenes pero en fin y la copia más o menos en cierta ocasión pasábamos cantidad de películas nos quedábamos a comer ahí cenar con los presos y de pronto estaba con un cuate medio greñudo no se permitía y un viejecito maravilloso cenábamos con ellos y me decían bueno ¿y quiénes son? no sé porque está aquí ¿no? entonces decían no pues mira el el greñudo es es un guerrillero de la de la liga 23 de septiembre y pues se llevó por delante a varios y el viejecito encantador super culto es un personaje que está aquí porque pues no hubo otra que dejarlo aunque era millonario hubo que dejarlo ya sabemos que la gente que está en los reclusos es la gente que no puede pagar la salida entonces el este personaje pues en realidad es un violador de niños y de niñas este y era un viejecito encantador ¿sí? más o menos por ese se entenderá más o menos por dónde iba la cosa ¿sí? y se les ocurre a estos locos llevar un día la edad de oro de Buñuel al reclusorio y por supuesto cualquiera que alzaba la mano había que decirle maravillosa pregunta se hacían las preguntas más pavorosas de la tierra porque eran prácticamente analfabetas ¿sí? los los espectadores entonces en el momento que decías maravillosa muy buena pregunta palomita los celadores le ponían palomita y para la palomita que les ponían era pues obviamente meses que ganaban ¿sí? para poder salir entonces había que pues darles por su lado a todos cualquier pregunta era genial ¿sí? pues para beneficiarlos por supuesto para eso está bueno ahí este y él la situación fue imagínense yo me dije no, es que no van a entender nada de la edad de oro entonces pues ni modo hice una pequeña presentación bla 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 explicada de una manera muy sencilla lo que era el surrealismo la época los vanguardismos etc empieza la proyección de la película y desde la primera imagen hasta la última botados de risa los presos todos estaban reaccionando de esa manera y por supuesto la la sesión de preguntas y respuestas fue en función de qué buena película cómica trajeron por fin trajeron una cómica les pareció maravilloso que el personaje del padre de pronto desde la terraza empiece a disparar sobre su propio hijo se acuerdan la escena de la cacería al principio o el personaje que está chupando el dedo gordo del pie a una estatua y les parecía la cosa más divertida de la tierra y como yo había conocido a Buñuel que era un personaje de un humor fresco maravilloso se burlaba de todo sobre todo en tu cara se burlaba de ti eso me parece genial recuperé la frescura de la película recuperé lo que realmente era la película una obra satírica de humor surrealista eso era y no otra cosa claro las preguntas eran oye ese personaje por qué pregunta típica por qué Cary Grant estaba en una película francesa era sensacional creían que el actor principal era Cary Grant cuando era joven era sensacional lo habían confundido ese era para mí recuperar lo que realmente debe recuperarse del cine no los discursos sobre los discursos sobre los discursos sino el contacto con la materia real viva de la película no tratar de aplastar eso con el discurso sino al contrario que el discurso le desrealce si es un poco lo que preguntaron ustedes dos que es un poco sí justo esto que decíamos que más bien que surja de ahí no es el discurso como a priori sino más bien que que te hace pensar un poco mi pregunta va en el mismo sentido del espectador eso ¿qué nos diría usted o sea justamente como especialista crítico como alguien que conoce toda la historia del cine y lo que se ha hecho y lo que todavía no se hace ¿qué es lo que habría que ver? o sea ¿qué serían como esos imprescindibles digamos que habría que ver justo para formarse un gusto digamos cinematográfico y eso ¿no? o sea ¿hoy qué cineastas serían como importantes o sea que sí habría que tener como atención? Sí la respuesta es dificilísima para mí porque pues yo vivo en la en la diseminación para decirlo en términos de discurso de Riliano sí vivo en la diseminación entonces el libro que mencionaba este de los con fines temáticos son análisis de 360 películas y este librito son 110 películas entonces más bien sería la cuestión cuantitativa y ¿cuáles son las los cines que habría que ver? yo creo que regresar a los clásicos ¿sí? profundizar los clásicos en serio ¿sí? ¿qué era realmente Griffith? ¿cómo son realmente sus películas? ¿qué dicen? no ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿sí? ese sería el contacto directo con con las fuentes ¿no? y o sea regresar a las fuentes a Carlos Fuentes y Fernando de Fuentes ¿sí? en términos de cine mexicano pero por supuesto regresar a lo que es realmente el cine y recuperar esos placeres por supuesto pues el faro ¿quién será? pues por supuesto los grandes cineastas actuales las grandes cineastas actuales ¿sí? o casi me referiría yo pues sí los que acaban de morir o están a punto de obviamente Godard pero de las cineastas Chantal Ackerman ¿no? es que es absolutamente imprescindible murió el año pasado y sus películas circulan ya es lo bueno que yo menciono cualquier película en una clase y digo es que me encantaría tenerlo tenerla y la semana siguiente me dice maestro aquí está la película y me la traen de regalo la bajaron del no de la red sino de la nube ¿sí? y ya sabemos que solo el 15% de de lo que está en la nube llega a los servidores comunes entonces la encuentran yo no sé navegar en eso por supuesto estoy negado ¿sí? pero pues ya cualquiera puede encontrar lo que me dicen no es que cualquier película está en la red punto la pueden encontrar ahí entonces pues sí recuperar todo eso y pues saber lo que realmente son esos cineastas antes de leer discursos sobre ellos saber quién es Cronave quién es Lynch y no porque están de moda eso es la lo que yo pediría a la gente así que que realmente no renuncie a su placer espontáneo ¿sí? vamos no llegar con la película con prejuicios sino a partir de la película elaborar miles de juicios formidable prefiero el exceso de juicios y no un solo prejuicio ¿sí? abrimos la ronda ahora sí el hinchamiento bueno ahora vamos a abrir una ronda de preguntas con ustedes ¿quién tiene alguna pregunta? comentario nadie ay qué tímidos aprovechen que está aquí el maestro que no viene diario debemos pensar que el espectador debe ser educado es decir los grandes éxitos en el cine mundial son en general películas de poca de poco intermedio o sea vemos los taquilleros las películas taquilleras en el mundo son películas muy pedestres en términos de cine y tal embargo hay ahí ese mismo para entender para acceder a otro tipo de cineastas Belatar Lynch en fin estos tipos de espectadores reaccionan los masivos quizás como que no lo entienden les aburre como que no es lo que deben ver ¿cómo manejamos eso en términos del cine? en la literatura también hay algo parecido pero ¿cómo debe ponderarse esto? ¿cómo es el acercamiento al cine de un espectador frente a toda la oferta que hay? sí me puse dos ejemplos muy claros de una película que tuvo difusión en cartelera como es la pedagogía de Refn del demonio neón que es una película que está en salas comerciales como esas muchas más están en salas comerciales va a entrar incluso la cineteca el norte la película de Delar Díaz que es lo más hermético de la tierra películas eternas pues no tenerle miedo lo que recomendaría es no tenerle miedo a no entender entre comillas la película sucede exactamente lo mismo que con el arte plástico el arte visual contemporáneo exactamente es lo mismo y también existe por supuesto el mismo fraude el maco un hijo pintor me platica que la gente está pagando en México 30 mil dólares por una fotografía de una obra de arte es en serio eso se da aquí si y le digo y que tal era la obra pues una basura es un poco eso la valoración de una película por su éxito o por el supuesto valor en taquilla yo creo que y también cuestionar esas películas a mí me parece muy interesante yo nunca dejo de ver los taquillazos me sirven aunque no escriba de ellos me parece interesantísimo acercarme a ellos no siento la necesidad no así en el cine mexicano vamos acabo de decir por supuesto que va a haber en mi próximo libro va a haber un ensayo de nosotros dos nobles y nos aceptan evoluciones y lo que sea por supuesto evoluciones o revoluciones por supuesto ¿por qué? porque son fenómenos masivos también es algo que a mí me interesa y la gente que tenga conciencia de que lo que están viendo es una forma de la para decirlo en términos que no están de moda o ya no están de moda una forma de ideología dominante ¿no? por supuesto echárselo a los películas de los Óscares a sabiendas de que eso no es una garantía finalmente ¿quién juzga? ¿qué son los Óscares? pues obviamente para mí es la mentalidad Trump son seis mil millonarios mayores de 60 años los que juzgan las películas ¿con qué criterio? ¿con qué gusto? del entertainment pues para mí es fascinante ver cuáles son los criterios que están atrás por supuesto mi película favorita de los Óscares era Carol la película de Todd Haynes que es absolutamente genial pero la que nunca ganaría nada en cambio ganaría pues la película que era la segunda versión de la tercera versión del mismo asunto la película de nuestro paisano en fin y eso es interesante ¿por qué esa y no otra y qué es lo que tienen? rascarles a mí sí me interesa mucho el fenómeno cinematográfico desde todos los puntos de vista estamos hablando más o menos del enfoque filosófico pero también me interesa el enfoque sociológico cultural en fin en términos generales crítica cultural ya todos somos hijos de Benjamin ¿no? sí y el que no lo sea es que no ha pasado por la universidad no lo sabe pero lo es sí sí ¿alguien más? sí yo permitiéndome un poco a la búsqueda del cine mexicano que hace el análisis de aquello que producía la generación de Leobardo López Areche o Yoscovix en el CUEC ¿cuál cree que es la importancia de seguir viendo y haciendo crítica y analizando aquello que se produce en las dos escuelas más importantes que es el CUEC y el CCC ¿cuál sería la importancia de su crítica? ¿por qué lo sigue haciendo? ¿y por qué qué cree que eso da al cine mexicano esa crítica de lo que se produce en las escuelas? sí yo creo que te respondería con esa idea viejísima de se escribe porque no se puede hacer otra cosa ¿sí? siente uno el impulso de hacerlo y en cuanto hacen una serie de por supuesto de de coartadas morales estéticas pero en realidad escribes para dilucidar tus placeres punto es circuito cerrado ¿sí? escribes para verte a ti mismo es mirada circular es esta idea de la mirada circular creo que estoy hablando de tierra yo estoy hablando de mí mismo ni modo así es y si esto sirve o no sirve es en en últimas instancias ¿no? en segundas terceras instancias de inmediato por supuesto no tiene ninguna importancia pero a la larga tienen un valor histórico y a la corta es la posibilidad de que alguien se ocupe de estas películas y llamar la atención vamos a mí me pareció muy doloroso ver una película como como la delgada lima amarilla y el y esta la semana santa que me parecen espléndidas películas y que no solamente las estrenaron muy mal sino que además no tuvieron ninguna resonancia crítica busqué desesperadamente alguna nota sobre semana santa de la que ya había en fin un amigo me la mandó de esos rebotes de internet que son buenísimos y que te mandan te va a mandar todo el festival y te mandan 20 películas y es genial y pues una de ellas era precisamente semana santa que pasaba en varios festivalitos ribera maya guanajuato en fin 5 o 6 la había yo visto y me dije no es una verdadera esto si es una película inteligente hecha por una chica si es femenina y pues para mi sorpresa pues truena horriblemente y que quieres hacer el primer impulso es rescatarla como tengo la idea de no escribir de cine mexicano en los periódicos por razones personales y les puedo expresar perfectamente cuáles son esas razones no puedo escribir pero pues obviamente hay un ensayo literario de la película es un desafío también basado en una idea que era muy avanzada en su época y que actualmente lo es menos que era cualquier imbécil puede escribir un ensayo más o menos moderadamente legible sobre si no hay usualidad pero yo desafío a que alguien pueda escribir un ensayo literario sobre semana santa o corazón de perro ahí si los desafío a ver ahora si tienen muy buena prosa llégale si y además es eso como un ejercicio el ejercicio la palabra la usó sonido me pareció maravilloso como un ejercicio cotidiano pero por supuesto escribo para prolongar mis placeres y ofrecerlos a la gente que también quiere prolongarlos una posibilidad escribo para darle una segunda oportunidad a estas películas el programador del cine club de Tijuana si quiero hacer algo sobre cine mexicano de esta época pues puede consultar ahí mis librines y de pronto encontrar que había películas interesantísimas que pasaron de noche que no vieron ni los que la hicieron estoy absolutamente seguro por ahí va más o menos la cosa pero esta idea de el recomendador de películas la padecí durante toda mi infancia y adolescencia siempre me boté de risa les recomiendo este vamos a ponerle este es de tres estrellitas los críticos de estrellitas ok si alguien quiere estrellitas que compre el tiempo libre o chilango no hay problema no estoy en contra de eso no estoy en contra de que la gente busque sus placeres estoy a favor de la gente que quiere prolongar esos placeres siempre hago el chiste de que los más grandes placeres que tiene el ser humano son 90 minutos de una película y entre 8 y 15 minutos de el acto erótico si y hay que encontrar la manera de prolongarlos son muy cortitos es un poco la erótica del cine mexicano pero por supuesto y la erótica del cine extranjero pero por supuesto sí por ahí va bueno bueno mi pregunta es pues pues cómo administrar su tiempo en cuanto a pues el acto de ver películas yo sé que pues tiene muchísimo trabajo como dice luego le mandan 20 películas 30 películas y cómo también administrar el tiempo para no solo su trabajo sino ver películas que usted quiere ver realmente que le nace ah voy a volver a ver esta película me acuerdo de pues esta favorita que tengo o también otra forma de hacer la pregunta es con qué constancia ver películas para no pues quedar todo empachado por así decirlo también bueno el empacho se cura de una manera homeopática sí o sea con sus propias armas ¿cómo se llama? la natura morbrun similia bueno lo similar con lo similar el empacho es un problema por ejemplo de festivales mi límite son nueve películas diarias en un festival tres en la mañana tres en la tarde tres en la noche y llego y veo una película por televisión mis mejores momentos de yo me clavaba en el foro de Berlín fui 25 años al festival de Berlín entonces sí es ahí sí termina uno como zombie ahora ¿cómo administrar el tiempo? a veces tengo tiempo hasta para vivir por supuesto que no es tan complejo el número de películas que vale la pena ver es limitado en mis clases nunca veo películas completas o casi nunca salvo en los últimos años en que tienen que conocer toda una serie de actualizaciones me dedico a la actualización el séptimo y octavo semestre del cueco el principio es historia del cine y análisis cinematográfico donde estudiamos mi método de análisis cinematográfico sí como te digo que es muy socorrido entonces es una cuestión de administrar el tiempo pero también de defenderse de ese empacho hay una frase que a mí me parece formidable no se necesita comer una manzana completa para saber que está podrida empiezas a ver la película y dices bueno eso no me da material para nada y afortunadamente hoy en día mis piratas de la esquina digo no hay problema mi pirata es sensacional tengo un pirata oculto y los piratas de películas comerciales y compras tambache y empiezas a verlas esto es buenísimo esto es una porquería te mandan la semana completa del el tour de cine francés y sí es chistosa señor chocolate y esta es buenísima el porvenir de Hansel y todas las demás eran espantosas ¿sí? nada ahí había uno que medio te agarraba tantito la del personaje que quiere vengarse durante 30 años más o menos pero las ves en fast forward ves 10-15 minutos y luego te las echas en fast forward a ver si mejoran y la mayoría no mejoran entonces pues ya la das como dada y tienes el referente si tienes que ser un referente más o menos tienes una idea de que era eso al contrario de películas que quieres ver dos y tres veces que se resultan inagotables desde que te acercas a ellas ahora a veces tienes que ver la función lo que yo llamo la cultura de un día las películas que pasan en una sola función en ese rompecabezas que es la Cineteca Nacional ¿sí? que la película que quieres ver siempre te la pasan a la hora de la comida o en la noche que te juegas la vida entonces o te quedas sin comer o te juegas la vida no te queda de otra ¿sí? porque no es un día completo en que pasa la película ni siquiera es la lo que yo llamaba en alguna época la cultura de un día o es la cultura de una función es es espeluznante pero ni modo se sufre pero se disfruta también sí más o menos por ahí por igual la cosa pero no no le tengas miedo al empacho siempre la idea bueno ¿y a qué hora lees? pues me da tiempo de leer más o menos novedades y cosas por el estilo y suplementos culturales y todo todo lo que perdón Slotter antes buscaba yo ¿qué podía traducir? porque en el suplemento de la cultura en México y de pronto se los juro me hablaba Monsiváis a las el sábado en la noche para decirme no tengo principal de el próximo lunes tradúcete algo urale ¿qué traduces? pues el último libro que habías comprado en la en la librería francesa cuando todavía existía la librería francesa y el reforma ¿qué era lo que había comprado? olvidar a Foucault ¿sí? de la posibilidad entonces pues me lo me lo traducía yo todo el domingo me la pasaba yo traduciendo ¿no? o lo que fuera no es que falta parte de poesía una antología de poesía danesa ¿sí? al francés o lo que sea lo traducías mi lengua mi segunda lengua es el francés pero pues de pronto también tenías que hacer traducciones del alemán y eso lo decía con un amigo este en fin filósofo alemán ¿sí? que vivía en México teníamos muchas cosas en común andábamos con la misma chava en fin teníamos cosas en común ¿sí? entonces este cuate este pues era traducíamos del alemán mis mejores traducciones creo que son las que descubrí algo que como receta para traductores es formidable dos personas que coinciden con el mismo texto uno que domina un idioma y el otro que domina el otro pero más o menos entiendes ¿sí? y es perfecto podíamos traducir la crítica de la razón cínica de de Sloterdijk ¿sí? traducimos dos largos capítulos nos dimos a conocer al médico porque mi amigo lo acababa de recibir de Alemania dice esto es genial y yo pues deja más ahí voy pues le entramos ahora le este y pues traducimos dos dos capítulos ¿no? eso me acostumbré a hacerlo de de esa manera por eso es la idea de que traducía yo pero siempre era sobre presión ¿no? era sobre presión no falta lo principal oye apoya pues ya te quedabas sin domingo ¿no? ¿hay otra? sí bueno hace hace cuando tomaba clases aquí en la facultad una vez un profesor me decía que una lectura que no se escribe es una lectura que no se ha me parece que me parece que más o menos señala lo mismo en términos de cine una película que no se escribe cuando la ves es como si no lo hubieras visto y me parece que tiene que ver con nuestra falta hace tiempo escuchaba que los mexicanos no leen y me parece que tiene que ver porque no nos enseñan tal vez a escribir no tenemos la cultura de la escritura y me parece que pasa un poco lo mismo en el cine no vemos cine mexicano casi no vemos este cine en el que tú hablas porque tampoco tenemos una cultura de difusión pensaba soy profesor de la nacional preparatoria y pensaba por ejemplo porque si somos de la misma escuela si somos de la UNAM ¿por qué no llega las películas del Cuec a escuelas? ¿por qué o habría la posibilidad de que de pronto empezaran a llegar estas películas también porque si no tú lo decías hay una sobresaturación de películas y de pronto ver todas uno termina por no ver nada o ver lo que todo mundo ve y me parece que en esta en esta idea de si el cine es un modo de hablar del mundo entonces también sería bueno creo que que tuviéramos acceso a esos otros modos que no son tan accesibles de verlo es decir cuando veo una película me descubren cosas que pueden ser evidentes pero que tal vez yo no había visto y eso me parece que también es maravilloso el cine es decir se podría se podría que estos esta información que hay que llegar a especial a las escuelas de la UNAM y también cómo nos ayuda a nosotros como espectadores silvestres aprender a mirar de otros modos posible si le decía yo que soy una persona muy afortunada y aunque como decía aunque no vengo preparado si está entre nosotros la persona indicada para contactar contigo Adriana Chávez que está aquí presente y es la encargada de difusión del CUEC entonces pues cuanto antes aunque no veníamos preparados su pregunta estaba respondida y por supuesto yo si estoy totalmente seguro de que la formación cinematográfica debe hacerse desde la preparatoria incluso desde la secundaria como decía yo nunca me niego a dar clase a nadie las experiencias nuevas me parecen formidables y si he dado clase hasta en vamos mi análisis cinematográfico hasta en secundarias y la gente lo entiende y me parece formidable ahí está en la pantalla no estoy engañándolos ahí está o sea cómo se ve eso y casi te diría yo cualquiera que haya egresado de una escuela de cine sobre todo del CUEC puede puede explicarles una película y enseñarlos a verla a ver cine pero por supuesto yo estoy por supuesto por la por la pedagogía cinematográfica no pasar el cinito del de la escuela no trabajar con un texto cinematográfico o sea lo que está en la pantalla para mí eso es el texto cinematográfico sí con pero por ejemplo relacionado con lo que deciste Gabriel ¿cuáles podrían ser los pasos o cómo podría comenzar una persona que no conoce o sabe apreciar una verdadera película o cómo podría ver ella la belleza que hay en la película bueno hay hay muchas maneras de responder tu pregunta por supuesto existe todavía un movimiento de cineclubes sí ahora si quieres profundizar más hay una extensión académica en el CUEC donde se estudian otros problemas por ejemplo Soli está dando un curso de 12 clases sobre el problema de la filosofía del cine la relación perdón estética de cine la estética de cine Adriana Belamil que es maestra también aquí de la facultad está impartiendo un curso sobre el cine y el ensayo el ensayo cinematográfico a mí me parecen temas apasionantes y que como acercamiento al cine son formidables sí existe esa posibilidad digo no me quiero hacer este autopromoción pero yo también doy clases de análisis cinematográfico como les dije en el CUEC a veces en extensión académica del CUEC y en los talleres de Coyoacán estoy por empezar un curso de análisis cinematográfico pero por ejemplo aquellas personas generales que no se quieren especializar o personas comunes para que puedan apreciar generalmente eso se necesita todo el proceso yo creo que es acercarse de una manera abierta y buscar textos un texto te remite a otro eso es no lo sabemos eso es cómo se aprendió a leer por qué te inscribiste en esta facultad es un proceso de tus intereses que se van desarrollando bueno por esta inquietud ahorita voy a ver como las últimas que sean corridas las preguntas para que el maestro conteste ya en general porque ya es un poco tarde pero para los que tienen inquietud de cómo empiezan y así voy a decir una cosa horrible pero es cierta tenemos justamente los cursos del CUEC de extensión que cualquiera se puede inscribir tenemos cursos en la filmoteca que justamente lo que hacen es formación de público o sea la formación de público no es eso naturalmente no te va a gustar el cine de Berman o sea un poco es algo que nos cuesta trabajo como entender que el arte o sea naturalmente no es que no nos va a gustar que si necesitamos formación que necesitamos elementos y para eso están como estos cursos el maestro da cursos afortunadamente no nada más en el CUEC o sea dentro de la currícula del CUEC también en extensión académica es decir es para todos y también da cursos en los talleres como acaba de decir va a empezar su curso de análisis cinematográfico entonces o sea si realmente uno está interesado hay como muchas opciones o sea el punto es de que tampoco nos tomamos la molestia de buscar pero la misma universidad tiene como una serie de espacios abiertos para eso ahora las manos ¿quiénes tenían mano? a ver entonces vamos las cuatro preguntas y después ya como en bloque y que conteste el maestro ¿sí? bueno yo quiero remitirme a una cosa que usted mencionó al principio y con la que me he quedado intrigado que ¿cómo fue su primer contacto con la filosofía y desde entonces cómo cómo ha sido su relación con ella y respecto a su trabajo? bueno ¿dije rápidamente la contesto? sí bueno fue en el Politécnico y para mi sorpresa había una clase que se llamaba filosofía era extrañísimo ingeniero químico industrial imagínate ¿sí? entonces era todavía en vocacional ¿sí? nos daban clase en en primer año de literatura universal y el segundo era de filosofía no asistió el maestro porque se murió era un entonces ya estaba realmente más para allá que para acá y llegó una maestra a la que inmediatamente la apodamos la gallinita ¿sí? era obviamente una señora mayor de 65 años que llega a imagínense darle clase a ingenieros químicos está en chino ¿sí? interesarlos por la cosa y además nos pusieron la clase a las 2 de la tarde todo mundo empezábamos a las 7 las clases sí era espeluznante tomar clase no sé de estequiometría lo que sea mañana y pronto a las 2 ya estábamos y era la clase de dos horas de filosofía entonces este personaje le decíamos la gallinita lo primero que hizo es la siguiente semana llevar tortas entonces era después descubrí que era un buen método socrático pero en esa época no lo era ¿sí? era maravilloso era un respiradero entonces ¿qué hace la gallinita? plantea en vez de tirarnos el rollo como imagínense la cantidad de de pizarrones que hay para poder desarrollar no sé una reacción química orgánica lo que sea o un desarrollo matemático ¿sí? ecuaciones diferenciales bueno él y nos preguntaba bueno hoy vamos a hablar de y planteaba el tema el amor la vida el conocimiento la muerte ¿sí? y entonces pues ¿quién quiere tomar la palabra? y entonces pues todo el mundo no, es que el amor es y te daban su rollo ¿sí? y por supuesto muchos hablaban por cotorreo ¿sí? nada más por burlarse un poco y la gallinita que era maravillosa anotaba las respuestas ¿sí? las sintetizaba y después ¿qué hacía? las agrupaba y planteaba dentro dentro de la historia del pensamiento ¿a qué correspondía cada una de esas respuestas? así fueran las más piradas de la tierra las más jaladas ¿sí? las tomaba totalmente en serio y siempre encontraba un sistema filosófico que había planteado ese punto de vista del amor por si este algo este Ortega se agarraba y ¡paf! ¿qué opina? ¿sí? era yo aprendí así mi primer acercamiento estoy hablando de los 16 años ¿sí? mi primer acercamiento de la filosofía fue ese y por supuesto me quedó me quedé tatuado pues mi inconsciente se quedó grabado ahí entonces pienso precisamente que por absurda que sea cualquier idea alguien la pensó antes y además dentro de un sistema eso sí no me queda la menor duda fue para mí obviamente es la mejor escuela de filosofía pero también es la mejor escuela de sofística no importa ¿sí? pero fue una manera de descubrir que no había que tenerle miedo a lo que uno piensa ¿sí? y de confrontarlo con los demás era la mi primer acercamiento filosófico es ese y andando el tiempo pues todo se lo debo a mi manager todo se lo debo a la gallinita y sigo creyendo que todo pensamiento es respetable así sea el más contradictorio el que más absurdo no importa la peor jalada alguien la ha pensado antes que tú sí para mí esa es la filosofía ni modo sí qué papel tiene la interpretación del espectador al ver una película y qué relación tiene con lo que quiere decir el director la película y con lo que dice sí en términos de que yo siempre establezco cuatro procedimientos uno que sería la descripción otro que sería el análisis y hasta en tercer lugar diría yo sería la interpretación de lo que vi si no haces los dos primeros ejercicios los primeros pasos tu interpretación no tiene fundamento ese es el verdadero problema fundamental o sea puedes pensar lo que quieras fundamental tiene que ver con lo que acabo yo de decir pero por supuesto sí fundamental en qué te basas para decir eso está o no está lo vimos todos o no está esta idea de que todo el mundo ve una película distinta precisamente mi curso de análisis cinematográfico es demostrar que todos vemos lo mismo pero lo interpretamos de diferentes maneras esa es la diferencia sí un poco a manera de desdoblamiento y con toda su formación y su conocimiento me gustaría preguntarle qué vislumbra en el poder del cine como posibilidad en años futuros con todo su avance que tiene cómo lo ve hacia años futuros que como manera de predicción de análisis sí afortunadamente no somos profetas pero yo me acuerdo que cuando empezó el video llegó a México todo el mundo lo veía como algo que iba a deshacer el cine era el sida del cine pues para decirlo rápido y de pronto se convirtió en un elemento que fue absorbido también por el cine y que le ha facilitado muchas cosas ha sido también un lenguaje en sí mismo y que ofrece posibilidades de renovación formal del cine y como eso cualquier otro elemento la tercera dimensión puede ser desde una película como Hugo de de Scorsese o Scorsese o Spielberg bueno son intercambiables el claro y la película de Herzog o la película de Benders o la película de Godard y dices bueno hay de utilizaciones a utilizaciones ahora ya sabemos que Godard es un poquito apocalíptico y ya le dijo adiós al lenguaje pero nosotros todavía no hola quería preguntar si a nivel temático podemos detectar alguna obsesión que tengamos como humanidad por estar haciendo tocando algún cierto tipo de temas quizás es demasiado amplio y general porque ya hay muchos modos de hablar y muchos temas y también por esta producción tan tan veloz que se tiene pero me gustaría saber de alguien que ya lleva mucha vida viendo películas saber si si detecta algún tema que como humanidad o un sentimiento general que estemos llevando a la pantalla si yo creo que es muy difícil responder esto y en el momento de enfocar los temas del cine contemporáneo cada uno de mis libros de cine contemporáneo de cine extranjero cambia el enfoque hubo uno que se llamaba palabras clave el otro eran verbos nucleares que es la idea del verbo activo es una idea de Cortázar y de otros autores por supuesto después la idea de los géneros que evolucionan y es que dediqué todo un libro a hablar de los temas y lo más difícil fue agruparlos en preocupación son películas de todas partes del mundo vamos está el cine malayo está el cine senegalés y está hasta el cine norteamericano están todos sin islandés lo que quieras todo el cine sudamericano todo está ahí y encontrar denominadores comunes y pues cuando lo cuando lo hice recibí dos dos reacciones un personaje colega en fin gran amigo que me dijo es que eso que hiciste es si lo publicas en argentina argentino dirían que eres un loco y precisamente esa agrupación en grupos temáticos es lo que más les gustó a todos los que comentaron el libro en México tanto en la presentación como en la cuestión personal entonces pues sí hay que aventarse y encontrar esos ejes temáticos sí esa sería la idea que no son los géneros es otra cosa son los temas en sí mismos sí yo me propuse un libro completo dedicado a eso es el que tiene homenaje a Lars von Trier una más la última la última y nos vamos la última y nos vamos nadie piensa ¿no? de nuevo planteabas una categorización de de cómo el cine se podía dividir el cine mexicano experimentado con la forma y así y si iba conforme a la perspectiva política ¿no? y mencionabas que todo cine que es el más experimental y que en esta categoría estaba la fórmula secreta de Rubén Gamés que experimental en forma es radicalmente es radical políticamente ¿sigues compartiendo esa idea? bueno en uno de mis libros tomé incluso un esquema que salió en la revista Calle Cinema que era cómo medir el cine ¿sí? bloques con respecto a la ideología dominante y entonces me dije bueno pues ok vamos a aplicarlo al cine mexicano por supuesto hice una versión alguien diría caricaturesca para mí un ejercicio muy divertido y me encontré que podía yo perfectamente colocar esto en la búsqueda del cine mexicano y es donde seguramente encontraste esa frase o sea fuera de contexto parecía una jalada pero a lo mejor podría todavía defenderla y fundamentarla sí no es tan difícil yo creo que sí el trabajo formal a final de cuentas viene a resultar político pero claro sí porque vamos a vamos a desmontar algo sí por decirte algo Fassbinder su relación con el melodrama digo es un trabajo político desmontar el melodrama tradicional y encontrar fundamentalmente las líneas de fuerza en las relaciones interpersonales ahí está y desdramatizar pero por supuesto eso es un trabajo político porque te permite ver algo que en esa época nadie hablaba de los estudios de género ya lo había planteado Fassbinder en las relaciones de las mujeres entre dos mujeres en Petra von Kant ahí está o las relaciones entre entre dos personajes de diferente raza y de diferente edad la anciana que se enamora del inmigrante árabe en todos los demás se llaman alí pero por supuesto es un trabajo político pero por supuesto que lo es claro sí bueno si no hay otra pregunta bueno antes de darle la palabra Elsa para que cierre formalmente yo quiero darles las gracias por venir y darle las gracias a maestro Jorge Ayala Blanco por acompañarnos hoy aquí y pues bueno le doy la palabra a Elsa para el cierre oficial bueno el cierre oficial no es tan oficial es más bien este pues comentar que esta charla ha sido verdaderamente fascinante que estamos verdaderamente encantados todos de haber tenido aquí al maestro Ayala Blanco y que todavía se quedan muchas preguntas y muchas inquietudes en el escritorio en la mesa en el bolsillo etcétera yo creo que podríamos volverlo a invitar muchas otras veces y así como yo que tomé su curso de iniciación al cine lo recursaría una y otra vez porque sé que voy a aprender cada vez que lo tome muchísimo más y muchísimo más ad infinito muchas gracias les agradecemos mucho su presencia y bueno eso gracias al maestro Ayala por estar aquí y porque entre todos realmente este hicimos un ambiente muy muy interesante y armónico gracias 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 por invitarme por haber tolerado la charla gracias 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 aplausos gracias 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 gracias